Pues hoy estamos con Mireia Bravo por fin vamos a hablar de su gran regreso y de ese nuevo single pero antes de nada qué tal estás y cómo has vivido estos últimos meses de encierro y esta vuelta ahora a la nueva normalidad bueno la verdad que estoy súper bien y súper contenta creo que me lo nos da en la cara y bueno el confinamiento lo he llevado bien porque he estado en mi campo no que ahí se respira en un campo siempre se respira un poquito más de naturaleza yo creo que si llego hasta entre cuatro paredes me tiro de los pelos pero yo por así decirlo lo he llevado mejor que otras personas y bueno pues adaptándonos a la nueva normalidad lo que toca y bueno pues vamos a mirarlo por el lado bueno ahora las entrevistas lo hacemos desde casa desde donde estemos que que bueno que ya está estamos más cómodos y ya está que hay que buscarle el lado positivo a las cosas eso es la cosa de seguir trabajando y seguir haciendo cositas aunque sea desde casa y sí y bueno muchos te conocieron en operación triunfo pero antes de eso ya hiciste tus pinitos en varios programas de televisión desde pequeñita pero si nos remontamos a esos inicios a tu infancia cuando nace tu pasión por la música y cuáles son tus primeros recuerdos con ella a ver yo es cierto que antes de hablar estaba tratareando o sea tarareando pero pero de la música si a mi padre siempre me han dicho tú antes de hablar que cantabas o sea que yo lo llevo la sangre vamos yo la verdad es que no a ver no lo recuerdo no porque uno no se acuerda cuando era pequeña pero es cierto que se ve los vídeos y tal yo me veía con una vergüenza una vergüenza yo cantando con la cabeza gacha y que me da mucha vergüenza y mírame ahora 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 no me da vergüenza nada pero pero bueno la verdad es que lo recuerdo lo recuerdo muy bonito bueno también duro no porque había gente pues un poquillo traviesa por así decirlo y un poquito durito porque para una niña una niña va a disfrutar a cantar y ya está y hace amigos pero bueno había había niños que tenían un poquito de más mala leche pero pero bueno ya está pues mira me ha tocado madurar antes de tiempo siempre yo no me tocaba con la edad que tenía no me tocaba madurar tantísimo pero bueno en el mundo en el que me había metido pues tenía que tocar temas que a lo mejor tenía que tocar una persona de más edad así que nada bueno pues se aprende de todo en la vida y pero no la verdad que lo recuerdo muy bonito hombre estaba haciendo lo que lo que a mí me gustaba eso es lo importante y pasito a pasito con trabajo aquí te tenemos pero como has vivido tú estos dos últimos años cómo han sido para ti ha habido algún altibajo algún momento de oye qué va a pasar conmigo mucho mucho altibajo no porque no dependía de mí ya no era porque porque yo no quisiera cantar no quisiera estudiar no quisiera ir a sitio no no dependía de mí entonces sí he tenido muchos altibajos aunque yo siempre ponía mi sonrisa en la boca siempre he querido que me veáis bien que no me veáis lo mal que lo estaba pasando y ya está bueno ahora os lo cuento pero porque ya lo he pasado y ya estoy bien o sea tampoco quiero preocupar tanto porque os preocupáis muchísimo es lo normal que os preocupéis mucho que yo lo agradezco pero pero bueno yo siempre a mí me vaya a ver con una sonrisa en la boca y y si algo pues no me cuadra pues bueno pues ya está diré bueno qué le vamos a hacer no y ya está pero si han sido duros pero bueno ha merecido la pena porque ha aprendido muchísimo tanto de lo bueno como de lo más regulero y bueno yo no me ha venido tampoco mal lo que he dicho antes hay que buscarle el lado positivo a las cosas evolucionar como persona como artista aprende mucho sabe bueno aprende lo que quiere en tu vida lo que no lo que tienes que rectificar y así que pues yo creo que que ha aprovechado el tiempo no también que no estaba parada que él está dando vueltas al coco lo que quería hacer y tal así que bueno no me ha venido bien en ciertas cosas pero me ha venido bien pues a lo mejor para para madurar más para encontrarme a mí misma y tal aunque yo sabía perfectamente dónde estaba yo pero no me tenían escondida pero no pasa nada no pero ya estás aquí ya me he sacado yo eso es ahora llega una mira ya nueva con más ganas todavía que antes cómo afrontas esta nueva etapa en tu carrera bueno pues la afronto con muchísimas ganas y bueno trabajo no es que trabajo en mí o sea que no que no me va a faltar el que yo me lo esté currando el que yo esté luchando y como yo digo si yo no estuviera luchando por mis sueños no o sea es que me hubiera dado ya por perdida creo yo en este tiempo así que yo creo que es bueno también el que el que no me haya rendido el que siga apostando por mí misma y bueno mira y aquí me tiene me ha costado muchísimo trabajo mucho sacrificio mucho sudor mucho de todo pero aquí aquí por fin tenéis mi nuevo single además cuando lo pusieron en exclusivo en canal fiesta es que estaba escuchando yo las primeras notas de la canción y ya estaba llorando ya llorando pero pero por la emoción de decir madre mía es que me ha costado la misma vida la misma vida que no no por mí me he quedado sin hacer nada o sea que por mí yo lo hubiera hecho todo y después de tanto trabajo tanto sacrificio y por muchas piedras que me pongan en el camino pues me lo he currado y mira y aquí está es como de a ver lloraba de alegría de satisfacción y de todo el trabajazo que me metió y que mira que ahora se está viendo recompensado y yo creo que eso es súper bonito y también es súper bonito de que yo es que hablo mucho ya te estaba dando cuenta también es súper bonito de que al sacar yo el tema tenga tanta repercusión y todo el mundo o sea pero es que ha sido todo el mundo le haya encantado mi canción le haya sorprendido también he llegado a más público la verdad que me siento súper contenta y súper orgullosa es que no te puedo decir otra cosa y tú diciéndome que cómo estoy poco muy hasta feliz de la vida hombre como para no estarlo vamos claro y cuando tú te vas es esa nueva canción que encima has trabajado muy bien acompañada para ese primer single que es un single redondo pero cuéntame un poquito cómo nace la canción que querías transmitir con ella a ver yo siempre quiero transmitir en en mis temas verdad y que cada persona que lo escuche se transporte a alguna vivencia suya o sea que lo viva y yo creo que ahí es donde se llega más más al público en realidad el tema surge pues cuando nos fuimos a o sea empezamos el proyecto empezamos a componer los temas y claro conforme va componiendo un tema otro otro de repente sale la canción y yo ya dije esto va a ser un single o sea es que lo tenía clarísimo y seguíamos seguíamos componiendo temas hay también otro que es una maravilla que espero que próximamente sea el nuevo single que espero también que lo tengáis antes de que termine el año hombre pues yo espero que lo tengáis y la verdad es que tuvimos un poquito de duda pero decidí sacar cuando tú te vas porque es un tema que pega sabe para el tiempo de ahora y bueno para pisar fuerte y que la gente me vea con fuerza de aquí estoy yo y bueno y aquí vengo a comerme el mundo y ya está se nota se nota que has venido con mucha fuerza con un tema ahí para bailar por lo menos intentarlo no lo has conseguido ya te lo digo yo bueno muchas gracias y bueno si te paras a pensar un poco en el día que escuchaste la canción ya al 100% terminada recuerdas que se te pasaba por la cabeza en aquel momento cuál fue tu reacción de no creérmelo es que es lo que te he dicho antes al escuchar el single en la radio de no creérmelo de tanto tiempo estar luchando por algo y que no puedas hacer y ahora que sí que me ha costado muchísimo trabajo que me ha costado mucho mucho pero ostras que ya está por fin o sea yo no me lo creía de que ya lo tenía y yo estaba escuchando a toda hora es cierto que también lo sigo escuchando a toda hora pero es que me da un subidón y una energía y una alegría de verdad de verdad y de quedarte un poquito más tranquila y decir ya el trabajo está hecho y encima ha gustado es que encima ha gustado o sea es que no hay nada negativo o sea para gustos colores puede gustar o no puede gustar pero todos pero todos los comentarios que he recibido ha sido en positivo y también te digo una cosa que algún comentario en negativo sirve para aprender eso es que no pasa nada hay que llevártelo a la otra perspectiva pero yo la verdad que estoy súper contenta y quién fue la primera persona afortunada en escuchar este single antes que nadie bueno mi familia ¿y qué te dijeron? mi familia y mi pareja pues súper orgullosos de mí la verdad que por fin ya lo tenía que pronto iba a sacar bueno ya iba a estar fuera y que bueno que ahí se ve mi trabajo que la vida te lo recompensa por donde sea todo el trabajo que haga así que nada pues eso bueno que te va a decir tu familia ¿no? y que le encantan yo decía bueno sí vosotros lo he decidido porque porque si mi familia no me vaya a decir lo veis todo muy bonito pero no es cierto que a ver sé perfectamente que a ellos les gusta el tema pero me lo corrobora Isma usted ¿sabes? que sí los verdaderos vamos a decir ay qué bonito aunque no le guste vamos a decir ay qué bonito y que me encanta pero cuando ya todo el mundo te lo dice pues ya dices extra qué trabajazo he hecho que iba a ser verdad claro y con tantas ganas que tenías tú acumuladas de compartir música ¿recuerdas cómo fueron esos días previos a soltar la noticia de oye tengo por aquí algo guardadito para vosotros? unos nervios un nudo en el estómago pero eso para soltar en plan de de que tenía ya el single de que lo iba soltando poco a poco y para cuando lo íbamos a estrenar o sea un nudo un nudo en el estómago que yo decía por favor que pase ya el día y que salga que me quiero enterar de lo que opina la gente ya por favor un nudo pero un nudo que no es que no tenía ni hambre ni hambre es que se me acortaba hasta el hambre de verdad te lo digo pero de los mismos nervios ¿y cómo fue el rodaje del videoclip? pues la verdad es que fue muy guay y más trabajando con con los que ya trabajé ¿no? para mis anteriores singles y y bueno volver a vivir un rodaje y con ello que ya es prácticamente como si fuera mi familia pues pues súper bien pasamos un día maravilloso y y para recordar la verdad y el single entró al número uno de iTunes el videoclip cada vez tiene más visitas sigue subiendo y subiendo pero tú cuando fuiste a sacar esta canción sentiste un poquito de no sé incertidumbre ese miedo de decir joder va a haber gente que todavía esté ahí y se acuerde a ver no no miedo no miedo pero respeto pero bueno yo respeto le tengo siempre a cada trabajo que saco yo creo que le tienes que tener respeto si no no te importará lo suficiente pero es cierto yo decía qué pasará o sea qué reacción tendrá después de tanto tiempo a ver qué pasa es cierto que yo la verdad que tengo fieles fieles seguidores que que eso se nota y y bueno la verdad es que es que vamos mandado con un canto en los dientes pero de fieles fieles seguidores o sea no todo el mundo se tira todo el tiempo esperando nueva música de su artista y la verdad es que estoy súper orgullosa de ellos y súper orgullosa no todo el mundo tiene esos fans y yo la verdad es que tengo muchísima suerte de tenerlos a ellos y y bueno sí la verdad tenía esa cosilla pero claro porque yo sé que a mi a mi fan a los fieles seguramente les va a gustar y y 100% yo sé que van a estar ahí pero y el resto y los demás van a estar o no o no van a estar y la verdad es que estoy súper contenta porque mira han estado y encima he llegado a más personas que eso es importante y cuéntame un poquito más que se viene después de este tema porque ya me has dicho que va a haber un segundo single que tienes en mente sí bueno no te puedo decir mucho pero lo que te puedo decir es que son de estos temas que te ponen los vellos de punta solamente te puedo decir eso a mi el tema me encanta hombre yo que te voy a decir pero pero es cierto que me gusta mucho bueno tenemos pendientes a ver si llegará dentro de poquito ojalá y con esa ilusión que desprendes y este nuevo equipo detrás ¿cómo te gustaría encaminar esta nueva etapa de tu carrera? ¿te gustaría ir más single a single enfocarte en EP disco o ir probando? por ahora vamos a ir single a single y bueno nunca se sabe que puede pasar o también en qué momento de mi vida esté yo o en qué momento de la vida estemos todos porque con la nueva humanidad esta puede un poquito complicar así que nada pues vamos a ir viendo poco a poco pero por ahora vamos a hacer single a single y si pusiéramos en la mente en las futuras canciones que irás publicando ¿cómo te gustaría que fueran? ¿qué te gustaría mostrar de ti en esas nuevas canciones o de esa nueva Mireia? realmente lo que quiero es aparte de que la gente se identifique con mis temas que me vean 100% yo que es fundamental eso que no diga uff Mireia no te veo en este tema yo a partir de ahora voy a sacar un tema que me identifique que se vea que soy yo al 100% y bueno no pretendo hacer otra cosa yo tengo la idea muy clara y ahora que nadie me frena pues lo voy a hacer la verdad así que eso es lo que quiero y te vamos a ver más volcada en el terreno de la composición lo estoy intentando lo estoy intentando estoy empezando pero tengo que decir que es muy complicado porque yo en la vida he compuesto es verdad pero yo soy muy sincera la verdad pero bueno poquito a poco que se va aprendiendo que uno no empieza a componer y dice venga pues ala ya lo he hecho todo maravillosamente y estás de lujo no que eso lleva un trabajo detrás y tienes que aprender pero bueno poquito a poco yo me voy integrando un poquito me van enseñando y ya está lo importante es aprender siempre claro ir poco a poco y luego van saliendo cositas ahí claro que sí y hace un par de añitos publicabas tu reflejo que es tu primer trabajo discográfico pero ¿qué aprendizaje te llevas de aquel álbum y de lo que viviste con él? bueno pues que las cosas no se pueden hacer corriendo o sea no fue por mi parte claro pero yo lo hubiera hecho poquito a poco y estar integrada en el disco en plan que tenga voz y voto yo escogí las canciones bueno algunas pues me dijeron que te va a quedar bien y tal pues bueno pues así y nada pues yo quise ser yo o sea que la gente me viera en los temas pues no me veían cien por cien pero bueno estaba yo reflejada ahí que era lo que yo quería y bueno nada pues que ahora he hecho las cosas despacito he estado integrada en el proyecto he estado en la composición también he estado en la producción que eso también es súper importante y bueno y lo más importante que lo he repetido veinte mil veces pero lo sigo repitiendo cien por cien Mireia Bravo eso no se puede perder no eso no eso por delante siempre cuando la normalidad vuelva hay planos de subirte a los escenarios porque creo que tus fans tienen ya muchas ganas acumuladas yo tengo muchísimas ganas la verdad y espero que que entremos ya en la normalidad pero en la normalidad de siempre a ver va a costar trabajo pero que podamos hacer aún más cosas aunque a ver yo no sé cuándo llegaremos a la normalidad del todo pero bueno que haya no sé más normalidad sabes lo que te digo y sí yo tengo pensado en hacer el concierto así que en cuanto ya llegue la normalidad de normalidad vamos a llamarlo así pues ya ya empezaremos con los conciertos o sea que sin concierto no se van a quedar que concierto va a haber eso eso es lo importante eso es lo que quieren escuchar sí 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 y para ir terminando si hacemos bueno si hacemos un poquito de balance de todo lo que has vivido qué queda de aquella Mireia que salió de Operación Triunfo y cuánto has cambiado o aprendido y evolucionado en estos tres años a ver he evolucionado muchísimo he aprendido también muchísimo tanto como persona como artista que yo creo que eso es muy importante y y aprende de bueno pues lo que te he dicho aprende de todo de lo que te ha ido bien de lo que te ha ido mal de lo que tienes que aprender de lo que te falta por aprender y y de ir corrigiendo las cosas y y ya está y bueno y también pues yo le diría a la Mireia del pasado que siga ahí pico y pala pico y pala que que las cosas se consiguen poquito a poco y y ya está que que hay que estar ahí y apostar por una misma y trabajar mucho obviamente eso es y ahora que lo vuelves con más fuerza que nunca feliz con lo que haces con ganas de seguir compartiendo lo que te apasiona que significaría para ti el poder vivir de la música todo o sea un sueño un sueño hecho realidad pero de los sueños de de lo que yo digo o sea es que en realidad yo no me imaginaba vivir todo lo que he vivido pero eso ya sería lo más o sea es que es lo que quiero es que es lo que deseo es lo que sueño y ojalá tenga esa oportunidad es muy difícil pero bueno si si no se puede pues mira no pasa nada por lo menos he vivido la experiencia he vivido o sea tengo mi disco he estado en muchísimos conciertos he estado en el San Jordi en el Bernabéu o sea he estado en muchos sitios que yo me siento súper orgullosa de a dónde he llegado de a dónde estoy y que no pues mira no pasa nada he vivido muchas cosas que sí pues mira mejor de la vida estoy súper contenta súper feliz y trabajando en lo que quiero y ya está pero hay que tomárselo más y que nadie te quite que lo has intentado vamos pico pala y sí 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 a mí nadie me va a decir que yo no lo he intentado pero vamos porque lo estoy intentando y me lo estoy currando lo más grande se nota se nota un montón y ya para terminar este buen ratito contigo ahora que podemos disfrutarte otra vez con ese cuando tú te vas y con otras cosas esperándote para 2020 y el año que viene ¿cuál es tu próximo sueño reto que te gustaría cumplir o alcanzar en esta nueva etapa? que las cosas me vayan bien la verdad de que mi música llegue a más público de de que valoren el trabajo que estoy haciendo y que he hecho y y bueno eso que me vaya bien es lo que pido no pido mucho es mucho porque el mundo de la música es muy complicado pero pero la verdad que me conformo con que con que vaya bien y que a vosotros llegue la música o sea mi música y que la disfrutéis que os sintáis identificados en algunos momentos de vuestra vida pues deseamos todo lo mejor ha sido un placer enorme hablar contigo y esperamos volver a verte prontito con más música y con todo lo que venga nada el placer es mío y ya sabéis que aquí me tenéis para cuando queráis cuando necesitéis y espero que para el próximo singer pues charlemos un poquito más eso espero muchísimas gracias gracias a ti guapa venga un besito adiós